Y continuando con las obras del Jade Park en Paraguay, conversaremos ahora con el ingeniero Esteban Coelho, gerente de obras de la empresa Jiménez Gaona y Lima. Ahora vamos a hablar con el gerente de obras por parte de Jiménez Gaona y Lima, el ingeniero Esteban Coelho. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Fernando. Gracias por estar aquí. Un saludo a tu teleaudiencia y para vos también. Bueno, vinimos acá a una mega obra. Realmente construir tres torres en un mismo lugar realmente es algo único. en nuestro país. Sí, tal cual como mencionaba, Fernando. Realmente es una obra única en cuanto a la envergadura. Como podrás ver, estamos construyendo las tres torres al mismo tiempo. Estamos en una etapa en la cual estamos construyendo las bases de la tercera. Ya ha sido cargada la platea de la torre central, la torre oeste. Y estamos, como se dice, creciendo para arriba. Hemos terminado el movimiento del suelo. Hemos quitado cerca de 10.000 camionadas de tierra, equivalente a unos 76.000 metros cúbicos de tierra compactada. Así que estamos por buen camino. Bueno, y vemos que es un terreno de aproximadamente dos hectáreas y con un buen desnivel. Sí, hay un desnivel de aproximadamente 10 metros entre los extremos, Fernando. Tenemos casi 300 metros de longitud de terreno que tiene una caída de 10 metros, como mencionaba. Está bien, perfectamente aprovechado en el proyecto. Tenemos cuatro subsuelos que están comunicados todos entre sí. De los cuatro subsuelos, dos son de la torre este, tres para la torre central y otros dos para la torre oeste. ¿En cuánto tiempo se termina de cargar esta platea de fundación? Bueno, esta es una platea de fundación que es muy grande porque abarca la sombra de la torre. Sería la proyección o la pisada, como le llamamos en la jerga de la construcción. Es una base que se carga, no puede ser cargada de una sola vez. Tiene que ser cargada en tres etapas por cuestiones técnicas estrictas de los calculistas. Pero una etapa como esta, que es la segunda etapa de la platea, Fernando, te lleva aproximadamente 15 horas ininterrumpidas de cargamento de hormigón. Estamos por los más de 600 metros cúbicos de hormigón que se carga, como recién te comentaba, en 15 horas aproximadamente, siendo la segunda etapa recién de la platea. ¿Y este es el clima ideal para cargar? Sí, tal cual, como lo decís, Fernando. Este es el clima ideal de un cargamento donde, punto uno, no tenés temperaturas elevadas, punto dos, no tenés temperaturas muy bajas, ¿verdad? Las cargas de hormigón en temperaturas extremas no son recomendables. Hoy estamos con 20 grados de temperatura ambiente, temperatura ideal, humedad óptima. No tenemos sol, no tenemos viento. Y esto favorece mucho a que tengamos un hormigón de buenísimo desempeño durante las primeras edades, que es fundamental. ¿Qué empresa es la encargada de proveer el concreto? La empresa encargada de proveer el concreto se llama San José Concretos. Una vez que termina esta etapa, que creo que es la más crítica y la más difícil, ¿qué viene después? Terminada la fundación, Fernando, vamos ya empezando por el cerramiento de los subsuelos, que son todos los estacionamientos, y también en forma independiente, que es por donde pasa la ruta crítica de todo proyecto, es el crecimiento de las torres. Entonces empezamos por los pilares, las pantallas portantes de núcleos, ascensores y escaleras, y posterior a eso lo que son las vigas, las losas, ya de cada uno de los niveles, hasta llegar a planta baja, y a partir de ahí ya crecer la torre en lo que es la sombra en sí, ¿verdad? Y los cierres de los subsuelos se van haciendo en una etapa paralela, un poco para no forzar a entrar en ruta crítica también de la ejecución de la obra. ¿Cuántos amigos albañiles están trabajando aproximadamente, ingeniero, en esta obra? Bueno, aproximadamente, hoy por hoy tenemos más de 100 personales que están trabajando en forma directa todos los días, a eso van sumados los personales que en forma subcontratada van ingresando día a día a la obra, como ser empresas proveedoras de concreto, empresas que se encargan de hacer las aislaciones, personal que vienen de empresas contratadas para el postensado, si bien acá va a ser el 100% de todo, las losas van a ser postensadas, tenemos más de 70.000 metros cuadrados, por dar una idea, tenemos 7 cuadras de losas que van a ir postensadas, eso se hace todo a través de empresas terciarizadas y eso aporta personal al día a día de la obra. Tenemos hoy por hoy más de 100 personales trabajando, eso se va a ir incrementando, Fernando, porque va entrando en un ritmo cada vez más fuerte la obra, donde se van sumando más gremios a la construcción. Ingeniero, otra cosa que nos llamó poderosamente la atención, que todos los trabajadores con los cascos de seguridad, con los chalecos y con las botas, realmente un control bastante estricto. Sí, así mismo, Fernando, nosotros apuntamos a una obra de calidad, eso significa que para hacer una obra de calidad tenemos que apuntar a altos estándares de seguridad, hoy en día la seguridad en una obra es un elemento primordial, nosotros apuntamos a eso, Fernando, tenemos un equipo bastante competente que se dedica exclusivamente a hacer los controles diarios estrictos de cada una de las personas que ingresan a esta obra, que se cumplan con las normas de seguridad y eso facilita mucho al momento también de llevar la obra, eso hace que una obra sea segura, sea limpia, sea ordenada y esa es nuestra meta. Ingeniero, ¿qué tipo de tecnología se va a aplicar en el momento de utilizar hormigón? Bueno, Fernando, acá nosotros vamos a utilizar, como es lógico, tecnología de punta en cuanto a tipos de encofrados que ya estamos utilizando en esta obra, que son de procedencia europea, disponibles acá en el mercado local. El sistema utilizado de encofrado será el de mesas trepantes o mesas voladoras, como le llaman, que eso agiliza muchísimo a la hora de ir haciendo cada uno de los niveles, acorta tiempos y también la mano de obra se disminuye por el tipo de sistema que vamos a utilizar. Es muy práctico y creemos que es el más recomendado para este tipo de proyecto. El tipo de hormigón es un hormigón de alta resistencia, que es un hormigón de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, hormigón de alta resistencia y tenemos varillas también de alta resistencia de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Como te comenté, todos los elementos serán postensados, eso facilita también tener menores tiempos de desencofrado, también aprovechar la arquitectura en cuanto a las luces. Bueno, como verás, estamos con altísimos estándares de calidad y de controles para una obra como esta. Me habían comentado que la obra va a durar 36 meses. Sí, correcto, Fernando. Esta es una obra de 36 meses. Tenemos pensado terminar para finales del 2019. Vamos en muy buen tiempo, vamos por buen camino, como ya lo dije anteriormente. Estamos inclusive por delante de nuestro cronograma. Eso hace que uno pueda prever cualquier tipo de imprevisto más adelante. Te da chance de poder rever cualquier corrección, modificación, y eso ayuda muchísimo en una construcción. La única empresa que está a cargo de la obra es Jiménez Gaona y Lima. Sí, tal cual. La única empresa, la contratista principal, como se dice, es Jiménez Gaona y Lima, que está a cargo de la dirección y ejecución de este proyecto. También así del desarrollo del proyecto en sí, a través de consultores externos. Tenemos el desarrollo y tenemos la ejecución del proyecto. Que de vuelta nosotros volvemos a gerenciar la obra, está subcontratando a las mejores empresas del mercado local, cada una en sus rubros, y tratamos de seleccionar a las mejores. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de ver el nacimiento de este gran proyecto, que son las torres de Jade Park. Bueno, Fernando, muchas gracias a vos. Un placer que estén ustedes hoy acá con nosotros. Y estamos a las órdenes para cuando quieran. Esta es la casa de ustedes. Gracias. Gracias.